Bien, empezamos el video con esta bocina que podemos ver acá, el cual nos trae una bocina, este es el empaque, serían estas bocinas, bueno, en este caso es la bocina azul y aquí tenemos algunas especificaciones y bueno, al sacarla de la caja sería este, esta sería la famosísima bocina que trae, aquí como pueden ver, es de la marca VALLE, o VELS como se diga, aquí tienen como para otra bocina, de aquí sale el sonido y aquí también se escucha mejor, en ambos lados, atrás, tiene tanto como para conector USB tipo C, para una tarjeta SD, esta también es para la entrada USB normal y para entrar a audífonos, y tenemos unas agarraderas, acá, donde trae una cuerda donde se le puede enganchar, y aquí tenemos aquí el modo para cambiar de bluetooth o algún USB que quieran conectar, el volumen de menos, aquí para prender y apagar las luces, el volumen de menos, el volumen para aumentarlo, y para pausar o adelante, o reproducir, y bueno, al prenderlo. Otra cosa que sería, de la bocina, sería que le puedes cambiar acá, desde este botón, las luces, el modo de las luces, como por ejemplo, sería de esta forma, o esta forma, esta otra forma, o que parpade, por unos instantes, voy a dejarla así, por el momento, y bueno, vamos a apagarla, y al final, de esta caja, bueno, al final, dentro de esta caja, mejor vista, tenemos este, un pequeño instructivo con el que iba, y bueno, una bolsita que traía, dentro de la caja, un pequeño instructivo, donde nos dice el modelo y todo lo demás, todos los cuidados que se necesitan, en diferentes idiomas, por ejemplo, aquí lo tenemos creo que en portugués, y aquí está en español, especificaciones, principalmente, y bueno, eso sería por parte de la bocina. Otro punto que se está olvidando, es que también la bocina trae un cable USB a tipo C, para cargarlo, principalmente, y ya tener batería que dura, por mucho, por lo que yo la habéis usado, pues unas 4 o 5 horas, pues estará de 3 a 5 horas, o de 5 a 6 horas en cargarse, principalmente. Ahora continuamos con, el cargador para los controles de Nintendo Switch. Ok, esa sería la caja, que bueno, ya la abrí. Ok, y bueno, este sería el cargador, que es en forma de M, y aquí es donde va conectado otro cable que viene incluido, tipo C, para que se conecte a la consola, o a cualquier otro contacto, que tenga del otro extremo, el USB normal. Y bueno, pues sería, en este caso, igual, un cable igual que al que había mostrado. Ok, sería este, tipo C de un lado, y ya tipo USB normal, el cual, este vendría a acomodarse acá. Y vamos a ponerlo a prueba. Bien, como podemos ver, aquí ya está conectado, el cable, y funciona realmente bien. Aquí se ve que estos controles están descargados, y aquí está una lucesita, que nos indica cómo están descargados. Y acá, hasta que se pongan en verde, los controles están completamente cargados. Ahí está. Ok, vamos a dejarlos acá, y vamos a continuar, usando la caja. Bien, dentro de la caja tenemos este pequeño manual. De los cargadores de los controles, soy Doikon. Y bueno, más que manual, sería como la garantía o algo. Porque el verdadero manual sería este. Un poco estropeado, pero bueno. Sería este. Bueno, utilizan las especificaciones. Y igual, este, tenemos una parte que está en inglés. Bueno, esta es la parte que está en inglés, acá. Y si no me equivoco, venga, aquí está en inglés. Aquí está en otros idiomas. Aquí, por ejemplo, está en chino, en japonés. Y aquí atrás es lo mismo. Las especificaciones y esto. Principalmente. Y aquí, este, nos muestra cómo los cuidados o cómo se tendría que usar. Prácticamente. Y bueno, eso sería, ya, todo lo que tendría que verse de la parte que trae incluido. La caja de los Doikon. Hasta aquí concluyo el video de hoy. Si les gustó el video, por favor denle pulgar arriba y suscríbanse al canal para seguir creciendo. Compartan este y otros videos para que más usuarios lo vean. Dejo el link de mis redes sociales para que se suscriban. Soy SaborPas2000 y nos vemos en un próximo video. Bye.